10 maneras de hacer un montón de dinero. ¿Cómo están todos chicos? Este es el Club de la Mente, episodio 657, hablando de un libro de Ken Fisher. 10 maneras de hacer riqueza. De estos que nos gustan a todos, billetes verdes, pasta, plata, billetín money, dinero, lechuga verde, saludos a toda la gente. Me dijeron que se estaba viendo mal, por eso estoy repitiendo esta transmisión. ¿Cómo hacer dinero? Veamos, ¿a quién le gusta hacer dinero? Primero te voy a dar 10 formas, un poquito cómicas algunas de ellas, por eso los lentes en esta noche. Y estoy vestido formal, como puedes ver. Saludos, confirmame si se está viendo correctamente. Empecé la transmisión de nuevo. Confírmame, por favor. Te voy a dar 10 maneras de hacer mucho dinero. Si te gusta hacer dinero, apréndetelas, anótalas, porque te van a servir muchísimo. La primera de ellas es fundar una firma y crear riqueza. Fundar tu propia empresa y hacer dinero. Bueno, segunda manera de hacer buen dinero es llegar al CEO, llegar a ser el empresario, el empleado. Perdón, número uno. ¿Cuál es la diferencia entre ser CEO y ser empresario, ser dueño? Que siendo dueño de tu propia empresa, pues bueno, vas a poder generar ingresos, pero vas a necesitar... Ya regresaste, sí me veo bien. Ahora sí me veo bien. Muchas gracias. Para ser el dueño de tu empresa, pues tú eres el propietario de ella. Para ser un CEO, pues tú eres empleado. ¿Qué prefieres? ¿Ser empleado o ser el dueño de tu empresa? Tercera manera, aquí empiezan las cómicas, es aprovechar una superestrella. Ser socio de alguien que tiene una empresa súper grande. Entonces, ver a alguien que es muy bueno para los negocios, hacerte socio, darle lo que esa persona no tiene, por ejemplo, darle una habilidad. Si él no sabe manejar las cuentas, bueno, tú sabes manejar las cuentas y por lo tanto tienes mejores resultados. Si él no sabe manejar, no sé, el marketing, tú le ayudas con el marketing y tú le ayudas con las ventas, por ejemplo, y tiene mejores resultados. Asociarte entonces con alguien que tenga un súper negocio. Tercer manera de hacer mucho dinero, de eso estamos hablando, de manera de hacer mucho dinero, usar el talento para volvernos ricos y famosos. Por eso te digo que las maneras que enseña hoy Ken Fisher son un poco cómicas. Usar el talento para volvernos ricos y famosos es otra buena manera. La quinta, casarse con alguien que sea rico, una buena manera de hacer mucho dinero también rápidamente, casarse con alguien que sea rico. Sexta, convertirse en un abogado y en un abogado acusador, o sea, ganar una demanda. Hay gente que es extremadamente rica porque solo ha ganado una demanda, por ejemplo, Estados Unidos, y le dieron 5 millones de dólares o un millón de dólares o 10 o 50 y con eso pues ya es rico por el resto de la vida. Séptimo, administrar dinero ajeno. Sí, hay personas que hacen fondos de inversiones y manejan el dinero de otros y a través de comisiones obtienen grandes cantidades de dinero. Ocho, inventar algo y aprender a venderlo. Otra buena manera de generar ingresos, crear un producto y aprender a vender ese producto. Y nueve, comprar y vender bienes raíces, otra buena manera de generar ingresos, comprar y vender casas, para eso necesitas buen dinero. Y diez, ahorrar dinero e invertir sabiamente. Otra manera de hacer muchos, pero muchos ingresos, ahorrar dinero e invertir sabiamente. Esas son 10 maneras de hacer buen, pero buen dinero. ¿Cuál es la mejor manera que yo creo que hay para hacer dinero? Tener tu propio negocio en el internet y usar las redes sociales para vender. Esa, te lo digo, realmente es la oportunidad para cualquier persona de hacer un montón de dinero. Y si ves algo con billetes y todo amarillista y tengo estos lentes para parecer exagerado, pero la realidad es bien sencilla. Es que si tú aprendes a vender a través de las redes sociales, es una locura lo que vas a lograr. Nosotros tenemos un montón de gente diariamente, 500 personas por lo menos, no, por lo menos unas 300 personas diarias entre WhatsApp, Facebook, Instagram, correos electrónicos, preguntándonos 300 a 500 personas por día sobre nuestros productos. Imagínate cuánta gente es en todo el mes. ¿Cómo logramos eso? Usando las redes sociales, usando Facebook, usando Instagram, usando WhatsApp, usando videos en YouTube, usando estas mismas transmisiones en vivo. Y cuando haces esto diario, 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 obtienes tremendos, pero tremendos resultados en este negocio. ¿Cuánto me costaron? No sé, como 5 dólares o un dólar. No sé, ya no me recuerdo, señores. Pues bueno, cuando tú aprendes a usar las redes sociales para generar clientes, nunca vas a ser pobre, nunca te va a faltar dinero. De verdad te lo digo de corazón, señores. Si tú aprendes a usar Facebook, Instagram, WhatsApp, y hoy en día dices, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo hago dinero? Esto está complicado la situación. Ya sea que eres empleado, o eres empresario, o no tienes negocio, o sí tienes negocio, esto es una bomba. Las redes sociales, el internet, las redes automatizadas. Nosotros, por ejemplo, construimos sistemas automatizados para gente de negocios, para gente de multinivel, para gente que quiere vender más en su empresa, para gente que aún no tiene ningún negocio y quiere ganar dinero por internet. Nosotros construimos para todos ellos. De hecho, ahorita yo tengo un reto personal y es hacer 5,000, 10 personas que ganen hasta 5,000 dólares mensuales antes de que termine el año. Así como tengo mi reto de leer 1,000 libros en 1,000 días y tú lo estás viendo aquí, yo voy a ayudar a 10 personas a que ganen 5,000 dólares antes de que termine el año 2018. Te lo estoy firmando aquí frente. Tú los vas a conocer, tú los vas a ver, ¿sí? Y si soy estudiambres, ¿qué haces? Bueno, podemos trabajar en marketing de afiliados. Por ejemplo, es uno de los negocios que yo les enseño a hacer, que es promover por internet productos y por lo tanto generar ingresos. Está hablando de generar entre 50 a 75% de comisiones por cada venta que haces. Hay personas que generan 300, 500, 1,000, 3,000 dólares fácilmente con eso. Y bueno, la realidad es que tenemos tres modelos de negocios distintos. Uno de ellos es el negocio de marketing de afiliados, ¿sí? Es promover nuestros productos. Y el segundo es el de viajar por el mundo. Tenemos ese negocio también de generar ingresos viajando por todo el mundo. Tú puedes hacer eso. Y el tercero es inversiones en bitcoins y criptomonedas. Tres maneras muy interesantes de ganar dinero. Marketing de afiliados, viajar por el mundo y bitcoins. Si te interesa cualquiera de los tres, contáctame. Estamos haciendo historia de verdad porque estamos ayudando a la gente. Yo estoy aquí con los brazos abiertos para recibir a cualquier persona que quiera generar ingresos con nosotros. Son los que me digan, hey, yo quiero ganar dinero. ¿Cómo le hago? La verdad tenemos muchísima gente, pero te podemos apoyar a que lo logres, te podemos apoyar a que hagas marketing de afiliados o que hagas nuestro nuevo negocio de viajar por el mundo. Es un negociazo. A mí me fascina. Vas a empezar viajando por todos lados. Es una cosa increíble. ¿Cómo no vas a querer viajar por todos lados y generar dinero con eso? También ese me encanta. Me está fascinando muchísimo ese negocio. Estoy ayudando a 10 personas a que venden 5 mil con ese. Y bitcoins, inversiones en criptomonedas. Esta cuestión que algunos dicen, ay, ¿cómo hago? Pero me tienen criptomonedas. Pues bueno, a mí me gustan las criptomonedas y hoy en día es real. Es un negocio muy real. ¿Qué me parece el trading? Hay muchos tipos de trading. Hay trading de criptomonedas virtuales. Hay trading de dinero físico. A mí me gusta más el trading de criptomonedas, por ejemplo. De hecho, tengo una academia, una universidad de trading de criptomonedas porque los márgenes son muchísimo más altos. Hay más riesgos, de hecho, pero los márgenes son más altos y aquí hay riesgo en donde no tienes información. ¿Sabes? En realidad, si tú no tienes información y estás invirtiendo, ahí está el problema. Porque el dinero se hace con información, señores, con conocimientos, con ideas exactas de qué se va a hacer. Cuando yo hago un lanzamiento de un producto, no lo hago. De Forex, bueno, me gusta, me gusta el trading de Forex. Me gusta más el trading de criptomonedas, de hecho, y me gusta más el arbitraje de criptomonedas. Ahora estamos creando un robot de eso también, con unos socios. En fin, hay muchos, muchos negocios que se pueden hacer, pero todo es de que aprendes a vender, aprendes a comunicarte, aprendes a usar las redes sociales, aprendas a hacer estrategias de negocios. Sí, cada vez que yo lanzo un producto, ahora estamos haciendo un software para Facebook y para Instagram, una red social. Son muchos negocios los que hacemos y lo que sí necesitas definitivamente, como te digo, es tener una estrategia clara de todo lo que estás haciendo. Si no tienes una estrategia clara, pues, ¿qué te digo? Vas a pasar como zapito por todos lados, ¿no? Zapito saltarín, como vaca sin cabeza, como pollo sin, yo no sé cómo llamarle a eso, pero no vas a ganar dinero si no tienes estrategias y métodos claros para lograrlo. Bueno, ¿cómo hacer muchísimo dinero, señores y señores? Esta noche, qué gusto saludarles, dale compartir, porfa, para que llegue a más personas. Te regalo mis lentes al que compartan, no, no se los regalo, pero les regalo uno de estos. Si comparten, por favor, tengo material gratis, si quieres, un curso gratis de cómo ganar dinero en internet, un curso gratis de cómo ganar dinero con bitcoins, también tengo cursos pagados, por supuesto, si te interesa, dame, mándame un mensaje, dame un toque, como dicen por ahí, y por supuesto que te lo mando. Un abrazo, gracias por estar aquí, episodio 657 del Club de la Mente. Hasta la próxima.